Bien, muchísimas gracias Ignacio, gracias a todos ustedes, también gracias a Akari, siempre tan amables de quitarme, creo que ya se van a cansar de decir que le estamos escuchando. Bueno, pues muchísimas gracias de estar aquí, bueno, me había pedido Ignacio a hablar de Arabia Saudita, la encrucijada, por ejemplo, no podemos entender la realidad saudita aisladamente, si no tenemos una visión un poco más sistémica de lo que está pasando. Y precisamente quiero empezar con el Yemen, porque tiene mucho que ver lo que ha pasado en el Yemen, y el Yemen no lo podemos tampoco aislar de lo que estaba pasando en el Medio Oriente. Bueno, no voy a detallar mucho, creo que todos ya saben lo que ha pasado en el Yemen. Muy brevemente lo que podemos decir, los Houthi, que son chiítas de 10, que es lo que aparece allá con color un poco morado, que tiene su base en Saddam, la ciudad más norteña del Yemen. Es interesante porque los Houthi han mantenido un emirado durante casi mil años en esta región. Hasta 1962, cuando ya se da un golpe de estado, cae la monarquía, y obviamente con la unificación del Yemen en 1990, pasan a ser una minoría en el Yemen. Y esto, claro, quedó muy mancado. Lo importante es que los Houthi, sobre todo desde el año pasado, bueno, la rebelión de Houthi ya tiene más de 10 años, pero la ofensiva Houthi, el año pasado, primero tomaron la capital Sanaa, no expulsaron al presidente Herdi de Sanaa, pero la ofensiva general empezó a partir de enero este año y prácticamente detienen el control de casi la mitad del territorio, como lo podemos ver en el mapa. Ese es el primer punto para entender lo que ha pasado en la Arabia Saudita. ¿Cuál es la reacción de la Arabia Saudita? Si pensamos en el Yemen como un caso aislado, no tendría sentido la reacción de la Arabia Saudita. El Yemen no lo podemos pensar de una manera aislada si no pensamos… si no pensamos la problemática general del Medio Oriente. ¿Y cuál es la problema general del Medio Oriente? En los últimos, en la última década, Irán pasó a ser de un país prácticamente asediado, casi cercado con Saddam Hussein, que todavía a pesar del boicot seguía siendo un escudo contra el chismo, del otro lado los talibanes, que también tenían una posición anti-iraní, pero en la última década, desde el 2001, para ser más exacto, la situación empezó a cambiar. La caída de los talibanes permite a Irán empezar a tener una mayor injerencia en Afganistán. Tenemos que recordar que en la población de Afganistán hay una gran influencia persa, aunque los shiítas representan una muy pequeña minoría, que son los hazara. Si vemos el mapa, la mancha verde son los shiítas, pero la población no hay una gran influencia persa en la región. Del otro lado, el caso de Irak, el derrumbe de Irak, la caída de Irak, la eliminación, la eliminación, el asesinato, lo colgaron a Saddam Hussein, lo que va a conllevar, por una relación obvia, y regresando al mapa de Irak, creo que está claro, la mayoría de la población de Irak son shiítas, y obviamente la primera elección de Irak en el 2006 va a dar la victoria a los shiítas que están controlando el poder. Claro, un poder bastante complicado que los Estados Unidos, viendo el gran error de haber eliminado a Saddam Hussein, porque le dieron prácticamente, regalaron a Irak a Irán, trataron de minimizar la pérdida, poniendo un presidente que no sea del mismo grupo del primer ministro, es decir, si el primer ministro es shiítas, el presidente no puede ser shiítas, pusieron kurdo, pero además pusieron dos vicepresidentes, un shiítas, un sunítas, para tratar de equilibrar, pero definitivamente el gobierno iraquí, es totalmente cercano a Irán. Con estos dos cambios podemos ver claramente que la posición de Irán se ha consolidado en la última década. Si a esto le agregamos la imposibilidad que han tenido el mundo occidental y los regímenes árabes de la región para eliminar a Bashar al-Messar, otro de los aliados de Irán, y finalmente para cerrar, digamos, este eje, prácticamente podemos decir que Irán cortó el Medio Oriente en dos, Irán, Irak, Siria y Hezbollah, que se ha convertido en el grupo con mayor poder militar en Irán. De hecho, el último presidente de Líbano pudo subir hasta que Hezbollah lo aceptó. Sin la aceptación de Hezbollah es imposible poner. No cuestionan el origen maronita del presidente, y eso sobre todo porque Siria lo ha impuesto, lo ha mantenido, Siria lo quiso modificar desde el acuerdo de 1990. Los sirios han respetado el famoso pacto nacional de 1943 que impone un presidente maronita y un primer ministro sunita. Pero la aprobación tanto del presidente como del primer ministro, sobre todo en los últimos años, tiene que pasar por Hezbollah. Porque Hezbollah se ha convertido como un diálogo nacional en la fuerza militar más importante de Líbano. Entonces, si vemos el norte, el norte de Arabia Saudita es un eje chiita o por lo menos pro-Irán. Pero si a este eje le agregamos esta victoria de los Huthi, obviamente tenemos que entender la fuerte reacción de Arabia Saudita. Arabia Saudita, con el rey Abdallah, había tenido un liderazgo bastante técnico. A la muerte del rey Abdallah, lo que va a conllevar, poner, volver el poder saudí en manos de la tribu sudeiri. La tribu de los sudeiri es la tribu dominante en la área saudita. Con Abdallah se había pasado el poder a otra tribu y finalmente regresa a los sudeiri. Pero sobre todo, tenemos que entender el último cambio que se ha llevado en Arabia Saudita. Una de las modificaciones que hizo el rey Sultán fue eliminar al príncipe heredero, que es el último de los hijos de Ibn Saúl, que normalmente se había mantenido desde que murió el de las Isid Ibn Saúl. Fueron los hijos que han gobernado Arabia Saudita, el último iba a subir, bueno, iba a subir a la muerte de Sultán, obviamente ya estaba designado como príncipe heredero, pero no es de una familia saudita. Viene de Ibn, su madre es yemení, es decir, no tenía ningún poder. Fue puesto como príncipe heredero por Abdallah, pero sobre todo porque Abdallah realmente no quería poder regresar a su deleiro. Por esta razón, con este cambio que realizó Sultán, puso como príncipe heredero, no a su hijo, aunque lo voy a poder poner, obviamente, puso a Muhammad Ibn Nayef, que es el hermano Sultán. Nayef fue el hombre que controló Arabia Saudita durante décadas. Sultán controló el aparato militar, fue el ministro de la defensa prácticamente casi medio siglo. Su hermano Nayef, que también en su momento fue el príncipe heredero, pero murió antes que Abdallah, perdió su oportunidad. Fue el responsable de la seguridad y sobre todo su cargo, que tiene un nombre bastante largo, pero era simplemente vigilar el respeto o la aplicación estricta de la ley islámica, es decir, prácticamente una KGB en Arabia Saudita. Por esta razón, poniendo a Muhammad Ibn Nayef como príncipe heredero, eliminando al último hijo, se asegura un joven. Esto también es muy importante entender a la vez ahorita. Los últimos reyes subieron al poder arriba de los 80 años, por eso que arriba de los 70 años, Abdallah subió a los 78 años, el propio Sultán tiene arriba de los 80 años, pero ya el príncipe heredero, Muhammad Ibn Nayef, tiene apenas 40 años. O sea, dentro de la familia real saudí, es un cambio significativo. Pero no solamente hizo este cambio, sino que puso a su hijo, Muhammad Ibn Sultán, como ministro de la defensa, y en ese sentido, como responsable de lo que va a suceder en Yemen. Un joven de 30 años, muy criticada la decisión de Sultán por la edad bastante joven. Tenemos que recordar que para una sociedad como la sociedad saudí, la edad es importante. Ser ministro de la defensa a los 30 años no es tan bien listo. Y el hijo de Sultán tenía que demostrar su fuerza política. En ese contexto tenemos que entender esta decisión de la de Saudita de intervenir masivamente, bombardeando a los Rufi. La guerra contra los Rufi no ha terminado. Ya los altibajos de estos bombardeos ya los hemos visto. Las críticas de la ONU sobre las pérdidas de civiles. Pero lo más interesante de todo esto es que hoy día en el Yemen prácticamente hay dos fuerzas políticas que se están enfrentando. El apoyo del expresidente que huyó, ya no existe una fuerza política del expresidente, más bien el expresidente de Hebe, pero más bien la fuerza que tiene a Elisada, aunque haya huido en el 2012, sigue teniendo un peso, pero un peso aliado a Sultán. Eso también le da a los Rufi esta importancia política en el país. Pero frente a Sultán, ¿qué tenemos? Y allá lo tenemos en el mapa. El Qaeda. El Qaeda prácticamente está ocupando al resto del país. No hablo de la parte secesionista que aparece a la derecha, porque no tiene un rol importante en el Yemen. O sea, fundamentalmente a día de hoy, el Yemen está dividido en dos grandes fuerzas. Los Shiitas y los Rufi. Él ayuda por el otro lado. Y esto, esta problemática que vemos en el caso del Yemen, es la misma problemática prácticamente que se vive en Siria y que se vive en Irak. Es decir, un grupo shirita controlando el poder, pero las fuerzas opositoras a este grupo shirita no son fuerzas democráticas, en el caso de Siria fue muy claro, aunque el inicio, el inicio, bueno, aquí está mucho más claro, las dos fuerzas. Decía, en el caso de Siria fue muy claro, aunque el inicio, la oposición a Bashar al-Assad fue una oposición democrática, más o menos secular, pero rápidamente fue eliminada. Primero, por los grupos fundamentalistas radicales, el caso de Ahar al-Shem, o, más aún, el caso de Yemad Nusra, que es un grupo pro-Al Qaeda. Lo podemos definir como el brazo de Al Qaeda en Siria. Y esto es importante tomarlo en cuenta. Y es el gran dilema que está surgiendo en la región. Al-Assad, por las alianzas que se han dado, se encuentra prácticamente el campo de apoyo al Qaeda, luchando o tratando de eliminar a los chiítas. El chiísmo en Siria, bueno, una rama del chiísmo de Bashar al-Assad, la rama de Al-Assad, pero el combate contra Bashar al-Assad, por lo menos en la primera fase, era apoyar a Yemad Nusra, un movimiento totalmente penetrado por Al-Qaeda. En el Yemen, Arabia Saudita se encuentra en la misma posición, apoyando indirectamente a Al-Qaeda de la Península Aráquiga, porque finalmente la única fuerza opositora que existe en el Yemen, en Al-Qaeda, pues son los judíos. Esto lo que nos va a generar son esos dos ejes. El eje Irán-Iraq-Siria-Ezmola que había mencionado, que es ese eje. El Yemen todavía no podemos decir que es parte de ese eje, pero obviamente una victoria de los Hufi o un control del Yemen por parte del Hufi sería un problema, un dilema muy serio para la Arabia Saudita, porque estarían prácticamente entre dos líneas shiítas controladas por Irán. Del otro lado tenemos a Turquía, a Arabia Saudita y Qatar. Qatar, aunque ha habido divergencias entre la Arabia Saudita y Qatar, porque Qatar ha apoyado los grupos más radicales, lo ha hecho con Chibatán Nózar, lo ha hecho en el Mali, apoyando al Al-Qaeda, el Maghreb islámico, pero en el Medio Oriente, por la misma dinámica que se está dando, la Arabia Saudita se está encontrando del mismo lado que los grupos yihadistas. Si vemos cómo se alinean los grupos en el Medio Oriente, el Islam shiítas encabezado por Irán, obviamente, es el gran país del shiísmo, ya mencioné los apoyos, el gobierno de Siria, el gobierno de Siria, el Hezbollah, en el Yemen, obviamente, y sin hablar de los demás grupos. Del otro lado, tenemos el Islam sunita, teniendo como cabeza fundamentalmente al Guadalismo, es decir, a la Arabia Saudita y Qatar, que representan la línea más conservadora del Islam. Y, obviamente, el apoyo a los grupos yihadistas. Y, de alguna manera directa o indirecta, apoyando al Qaeda. Esta situación es la que también ha conllevado a un dilema para el mundo occidental y para Estados Unidos. Es decir, el principal aliado de Estados Unidos, la Arabia Saudita, está del lado del principal enemigo que atende a Estados Unidos, el Qaeda. El antiguo rival de Estados Unidos, Irán, está del lado de Estados Unidos, apoyando o tratando de consolidar el gobierno iraquí, puesto por el propio Estados Unidos. Si vemos el caso específico de Irak, el apoyo, aunque Irán apoya al gobierno iraquí, pero apoya mucho más a las milicias chilitas de Irán. No las voy a mencionar, hay más de 20, 25 milicias, todas respaldadas por Irán, armadas por Irán y entrenadas por Irán. ¿Cuál es el rol de estas milicias? En el caso de Irak, las milicias se han convertido en la punta de lanza, no del ejército, de la fuerza militar iraquí. Y demostraron su capacidad militar, sobre todo en Tikrit, que fue tomada por el Estado Islámico, fue retomada por las milicias shiitas proiraníes, cuando el gobierno de Irak había huido de prácticamente todas las bases. La huida muy espectacular que se había dado el año pasado en Mósul, en Mósul, la gran ciudad del norte, pero en Tikrit, la milicia shiita logró retomar a Tikrit, pero obviamente con un costo bastante alto. un costo en sentido de una masacre sistemática de los hunitas. La masacre fue tan fuerte, tan cruda, el mismo gobierno iraquí prohibió a los shiitas seguir participando en los ataques. Y esto es lo que ha pasado en el caso de Ramadi. Si vemos lo que ha sucedido en los últimos, bueno, en el último mes, en el mes de mayo, mientras que se había pensado que el Estado Islámico estaba prácticamente ya a punto de ser expulsado, porque se había retomado Tikrit. En el caso de Ramadi, el mismo gobierno iraquí prohibió a la milicia shiita intervenir porque la actitud, lo que había sucedido en Tikrit, la masacre de los hunitas por parte de las milicias, milicias, lo que conllevó es empujar a los hunitas a apoyar todavía más al Estado Islámico y de hecho en el caso de Ramadi, todos, bueno, muchos de la población que fue entrevista, pues dicen, en lugar de ser degollados por shiitas, mejor nos quedamos con el Estado Islámico. Y esto en gran medida explica la rápida toma de la provincia de Lambar, toda esa gran provincia que es limítrofe con Arabia Saudita, con Jordania y obviamente con Siria. La toma de la provincia de Lambar por el Estado Islámico en primer lugar es un desafío abierto a Estados Unidos porque está mostrando claramente que la estrategia de los Estados Unidos no ha funcionado en el Medio Oriente, que el gobierno y el aquí es incapaz de poder recuperar los territorios que están cayendo bajo el control del Estado Islámico y sobre todo que el Estado Islámico todavía es una seria amenaza. por eso la próxima ofensiva que se va a dar para retomar Ramadi por lo menos están pensando volver a incluir a las milicias chiitas. Pero al mismo tiempo que se tomó Ramadi el Estado Islámico recuperó o ocupó una ciudad que probablemente en términos poblacionales no es de las más grandes de Siria pero en términos estratégicos es fundamental la ciudad de Palmyra. ¿Por qué es fundamental? Si vemos las ciudades sirias Siria tiene dos ejes el eje norte-sur que va de Damasco Hunz Hama Alepo excluyendo la costa la costa es fundamentalmente Aleurita donde aparece el ataque y tiene el otro eje el eje que va a lo largo del Tigris y el Lófrates Alepo Raqqa del sur y llegamos a Irak y en medio del desierto sirio está la sur de Palmyra no voy a hablar del pasado de Palmyra Palmyra fue un gran centro científico hace ya más de 1300 años pero el día de hoy Palmyra es el centro de una de las más importantes bases militares del gobierno de Bachelet porque es la ciudad del desierto la caída de Palmyra no solamente es la caída de una ciudad es la caída de toda la región limítrofe con Irak estas dos pérdidas la pérdida de Palmyra y la pérdida de la mano están dando al Estado Islámico una nueva fuerza un nuevo una consolidación en la región y en ese sentido muy probablemente se calcula que hoy día el Estado Islámico controla casi el 80% de Siria con la toma de Palmyra lo único que no controla obviamente es la costa la costa ayahuita y en Irak controla prácticamente toda la zona sumita casi toda sumita en ese sentido es lo que tenemos que entender las últimas tractaciones que ha habido por un lado el acercamiento de Estados Unidos por el acuerdo de Estados Unidos con Irán todo lo que he mencionado vemos claramente que Irán en todos los conflictos está del lado norteamericano no porque Irán es pro norteamericana simplemente porque sus intereses apoyar al gobierno iraquí o que los shiita lo coloca del lado norteamericano en cambio los aliados de Estados Unidos y hace rato hablaba de este eje de Turquía Turquía por otras razones no las mismas que a Reza Unida por otras razones se coloca del lado opuesto a los intereses de Estados Unidos siendo un interés de la OTAN si ya mencionamos a Reza Unida esta ofensiva de Reza Unida en el caso específico de Yemen y sobre todo el gran éxito que ha tenido la Reza Unida de poder aglutinar a casi todos los países a la vez alrededor de su proyecto de atacar a los kufi prácticamente la coalición que está apoyando a Reza Unida son casi todos los países árabes demuestra este nuevo liderazgo que Reza Unida está generando en el mundo árabe que ya lo tenía en sus momentos en los setentas cuando Reza Unida se había convertido en el pilar financiero de la región pero el interés de Turquía es muy distinto ¿cuál es el interés cuál es la preocupación de Turquía? si regresamos a la presencia el famoso mapa que el Estado Islámico ha publicado es interesante ver que Turquía prácticamente ya no existe pero lo que sí existe es el puristán aunque claro es un mapa totalmente fantasioso por parte del Estado Islámico pero sí está mostrando algo interesante el Estado Islámico está reconociendo el Estado del puristán y esto es la pesadilla de Turquía Turquía obviamente tiene un serio problema con su minoría kurda los kurdos representan alrededor de 12 a 14 millones de habitantes ocupan un espacio estratégico la fuente las fuentes de agua en Turquía están en la región kurda es decir que perder esta región si se crea el puristán es la debacle de Turquía por esta razón Turquía siempre se había opuesto cuando cayó porque un puristán iraquí independiente mañana es un puristán turco independiente y en esto los turcos tienen una suposición es radicalmente opuesta a otorgar cualquier autonomía de hecho hasta hace unos 10 años hablar kurdo en Turquía estaba prohibido era acaso cuando en Irak los kurdos siempre habían tenido una cierta autonomía en cambio en Turquía la represión anticurda siempre fue sistemática de hecho hoy día Pochalan el líder del PKK el movimiento separado es a kurdo todavía sigue en la cárcel y eso también nos explica que pasó por ejemplo en el caso de esta famosa ciudad Kobani se acuerdan de Kobani Kobani que está Kobani que es esta ciudad en el norte de Siria una ciudad kurda fue asediada por el Estado Islámico durante varios meses y la posición turca fue no intervenir en contra del Estado Islámico más aún la puerta de entrada del yihadismo en Siria es a través de Turquía de hecho siempre me pregunto como los del mundo occidental de Europa no se dan cuenta porque es muy sencillo saber quién va a ir a combatir al lado del Estado Islámico nada más preguntarle su boleto de avión si tiene una ida sencilla a Istambul es que se va a quedar en Siria recuerdan la pareja sentimental de Cullivari el de Mani que hizo el atentado del mercado kosher en París fue a Madrid compró un boleto de ira simple a Istambul y de Istambul cruzó por esta famosa frontera que se conoce como la puerta de la paz de Islámico la frontera la entrada de los fiatistas inclusive la migración turca ya la habían retratado ya tenían su foto al momento de sellar su pasaporte es decir que se sabe los que están usando la frontera y uno se pregunta ¿por qué Turquía no toma ninguna medida? obviamente Turquía necesita no un Estado Islámico demasiado poderoso obviamente que no pero lo suficientemente fuerte para poder ser una barrera a los kurdos y este juego de equilibrio es lo que Turquía había manejado en Kobani y en general en toda la frontera para no permitir la consolidación de una región autónoma kurda y menos si esta región pasa a manos del PKK en Kobani nuevamente cuando el PKK el partido separatista kurdo trató de mandar voluntarios mandar los famosos Peshmerga para apoyar a Kobani Turquía se opuso y se opuso porque Turquía tiene al PKK como grupo terrorista y la polémica entre Turquía y Estados Unidos fue precisamente cuando empezó la presión norteamericana para tomar una actitud más activa en relación a Kobani la posición turca fue muy clara no podemos permitir que un grupo clasificado o terrorista pueda intervenir en una zona fronteriza como lo es Kobani otro punto importante esta consolidación del Estado Islámico que ya está amenazando directamente a la vez ahorita con la toma de Al-Albar también se debe a la cantidad enorme de yihadistas que están llegando el día de hoy bueno yo sé que está muy pequeño para ver pero podemos leer del norte de África la cantidad de yihadistas que están llegando obviamente la gran mayoría viene del norte de África del medio oriente obviamente pero también sobre todo de la antigua monosolítica del Cáucaso en realidad la punta de lanza del Estado Islámico son los caucásicos los chechenos en particular pero la Europa occidental pues no se queda atrás prácticamente hay alrededor de unos 1200 1600 franceses si nada más hablamos de un solo país y no hablo de otras regiones por suerte América Latina está muy poco representada en los yenes nuevamente si regresamos a nuestro mapa entendemos también por qué hay esta preocupación saudí hasta lo que irán también tiene que estar bastante preocupada porque cuál es el objetivo del Estado Islámico la desaparición de las fronteras actuales tanto las fronteras heredadas del colonialismo del famoso acuerdo sáxpico que creó prácticamente todos los países que hoy conocemos en el Medio Oriente y retomar los nombres históricos como Shem que es la gran Siria el sueño de los sirios esto es fundamental para entender el apoyo que tiene el Estado Islámico el planteamiento de recrear las viejas los viejos estados como el Estado del Shem fue un sueño de los sirios un sueño permanente de los sirios por eso que Siria es casi creo el único país en el mundo que no tiene embajada en Líbano Líbano tiene embajadas en todos los países del mundo hasta los más apartados menos en su vecino y la razón es obvia los que son diplomáticos lo entienden perfectamente tener una embajada es reconocer al Estado y Siria nunca quiso reconocer a Líbano y precisamente lo que plantea el Estado Islámico es esto la desaparición de Líbano la desaparición de Jordania y recrear el famoso Shem ¿dónde está la desaparición de Israel? ¡oh claro! ¡obviamente! 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 definitivamente la desaparición de Israel pero también la desaparición de la Bésa Buita o sea el Hidjez en realidad el Hidjez aunque probablemente el Estado Islámico no estudió muy bien geografía creo que sus expertos geógrafos no eran tan buenos el Hidjez nunca fue esta región pero sí fue la costa el nombre el Hidjez es el nombre histórico de la costa de la península arámica básicamente con dos ciudades la Meca y Medina pero tradicionalmente se ha llamado Hidjez pero también aquí lo que se ve claramente es la desaparición de la Bésa Buita y si está en el día de hoy en la frontera de la Bésa Buita obviamente no creo que para el Estado Islámico su próxima ofensiva sea contra la Bésa Buita más bien su próxima ofensiva es la caída de Damasco que es muy probable que se va a enfocar más a Siria para después a Bagdad y si logra consolidarse en Siria y en Bagdad probablemente a la Bésa Buita sería el siguiente objetivo la razón está muy clara si el Estado Islámico quiere ser el heredero del califato tiene que tener a la Meca y esto es una condición sin ecuano para poder llamarse califato y obviamente el Yemen el Yemen es un nombre histórico también probablemente ahí así no se han equivocado el Yemen se ha llamado Yemen desde siglos atrás la coalición anti Estado Islámico aunque la coalición y las bases que se han surgido a la vez ahorita oficialmente está en la coalición anti el Estado Islámico Qatar también por razones obvias sin embargo la posición de los países conservadores o como en el caso de Turquía Islamista no es muy clara frente a las alianzas si bien es cierto hay un temor sobre el Estado Islámico pero también hay un temor que permanezcan en el poder tanto el chiísmo en Irak pero sobre todo a Bashar al-Assad en Siria esto y ya para concluir es lo que explica este acercamiento el famoso 5 más 1 con Irán y la firma del acuerdo que es un acuerdo favorable a Irán porque no desmantelar o sea no plantea el desmantelamiento de la capacidad nuclear las nuclear militar si no las nuclear no las centrifugas que tiene que tiene Irán se habla de 6.000 centrifugadoras que Irán puede seguir manteniendo pero si queremos entender la este acuerdo que es un acuerdo que favorece mucho a Irán simplemente es porque Irán es un aliado indirecto fundamental la guerra en Irak no va a ser una victoria para Estados Unidos si Irán se excluye a Irán y la única manera de permitir que Irán sea un actor importante es eliminar el embargo que ya paulatinamente lo están eliminando y sobre todo poner fin a este bloqueo que obviamente asusta a Israel pero sobre todo asusta a Arabia Saudita no es una casualidad si a los pocos días de la firma del acuerdo Estados Unidos convocó a esta famosa reunión en Camp David de los de las monarquías del Borso incluyendo a Arabia Saudita que obviamente no quisieron participar por lo menos no al nivel que han participado las demás monarquías porque la posición de Arabia Saudita hoy es una posición crítica de la política norteamericana sobre todo de esta política de acercamiento pero definitivamente hoy se están reconfigurando las alianzas el viejo enemigo Irán ya no es el viejo enemigo el viejo enemigo tal vez ahorita ya no es el viejo amigo sino que se está convirtiendo en una cierta medida en ciertas posiciones más del lado de los países opuestos o de los grupos opuestos a Estados Unidos sobre todo en el caso del Caida y ya para concluir si el el Estado Islámico ha tenido un gran éxito como lo acabamos de ver sobre todo el mes de mayo si es una amenaza muy seria para muchos de regimes en Medio Oriente el Caida prácticamente había desaparecido como actor y había desaparecido no por la política norteamericana que al contrario nunca han podido el el Caida sino por el propio Estado Islámico la razón es que el mismo Estado Islámico nace de una decisión del Caida el líder del Estado Islámico fue responsable del Caida de Irak con la creación del Estado Islámico el Caida de Irak obviamente cambia su nombre pero no solamente es un cambio de nombre es una ruptura con el Caida original y una ruptura por visiones estratégicas distintas el Caida salvo en el Yemen donde si están ocupando un espacio el Caida se había invitado a ser un grupo enfocado a atentados no a promover la creación o recreación del Califato como lo ha hecho el Estado Islámico y esto es lo que le ha dado un gran éxito al Estado Islámico podemos pensar que la propuesta del Estado Islámico es una propuesta absolutamente inviable además el Califato jamás ha llegado a estas fronteras cuando el Califato se extendió en Derus en la península ibérica no tenía presencia en Europa Oriental cuando pierde la península ibérica crece en Europa Oriental es decir son momentos históricos muy distintos pero obviamente en ese mapa lo que vemos es una mezcla de momentos históricos no un mapa que existió pero independientemente si de la realidez o no de este mapa la propuesta del Califato del Estado Islámico le ha dado un gran éxito político ideológico sobre el Qaeda pruebas que el Qaeda ya no existe en el Medio Oriente salvo yemen el Qaeda del Maghreb Islámico se ha dividido hago una incisión todo el mundo se acuerda de este degollamiento del excursionista francés en el mes de septiembre del año pasado pero el degollamiento fue un acto simbólico para anunciar que el Qaeda por lo menos una parte pasaba como apoyo al Estado Islámico y rompía con el Qaeda tradicional o sea el Qaeda del Zawahí grupos que tradicionalmente habían planteado su alianza con el Qaeda como Boko Haram en Nigeria hace poco en el mes de marzo Boko Haram anunció que ya están alineados con el Estado Islámico y que están rompiendo con el Qaeda sin embargo donde el Qaeda ha tenido un éxito es en el Yemen precisamente en el Yemen y ya lo hemos visto en el mapa el Qaeda tiene una presencia importante tiene una fuerza es la fuerza tal vez no principal pero es la principal fuerza frente a los russi pero es el único espacio en donde realmente el Qaeda sigue sobreviviendo porque ha seguido los espacios al Estado Islámico en conclusión y para cerrar la plática hoy estamos frente a nuevas alianzas nuevos realineamientos y obviamente Estados Unidos tiene que revisar su lista de prioridades como lo está haciendo y mucho de esta revisión va a hacerse en detrimento de la examen uno se pregunta pero si era el lado principal claro cuando Estados Unidos necesitaba el petróleo de la Venezuela hoy día prácticamente no hay compras de petróleo de la USA sobre todo por dos hasta tres razones importantes ya Venezuela se ha convertido en el país con la mayor reserva de petróleo del mundo o sea que esto fue prácticamente quitarle cetro a la de Saudita la de Saudita fue el país petróleo por excelencia hoy es Venezuela y Maduro a pesar de su inmadurez sigue siendo el principal pueblo de petróleo para Estados Unidos o sea que business es business y los discursos son los discursos el otro gran país productor de petróleo aunque un petróleo bastante contaminante es Canadá con los famosos quistes vitaminosos Canadá se ha convertido en el tercer país con las reservas más grandes claro con un petróleo bastante conflictivo y esto obviamente estamos hablando de un país cercano a Estados Unidos aliado a Estados Unidos y la tercera con el fracking Estados Unidos prácticamente dejó de depender del petróleo salí todos estos elementos es lo que nos explica el dilema de la resa unita y su búsqueda de volver a ser un actor fundamental en el medio oriente y creo que el rey Surtán es su nueva estrategia y en particular haber puesto dos jóvenes en dos posiciones claves el príncipe heredero el ministro de defensa para retomar un liderazgo que Irán lo había prácticamente desplazado muchas gracias aplausos aplausos de la resa de la resa